Un saludo muy especial para ustedes, estamos en Cundinamarca, región que progresa en la segunda temporada. Estamos recorriendo todos los municipios del departamento, hoy estamos en el municipio de Ubaté, conocida como la capital lechera de Colombia. Conmigo está hoy Lina María Caro, hola Lina. Hola Leo, que felicidad saludarte a ti, a todos nuestros televidentes y en especial a todos los cundinamarqueses que todos los domingos están conectados aquí con Cundinamarca, región que progresa. Vamos a recorrer todo el municipio de Ubaté, vamos a conocer sus historias, el emprendimiento, todo el tema turístico aquí en este bello municipio de Cundinamarca Lina. Sin más preámbulos entonces iniciemos con este recorrido por la Villa de San Diego de Ubaté, acompáñennos. En Cundinamarca, región que progresa, buscamos la historia de la gente. Aquí en Ubaté nos encontramos con la señora Abigail Gómez, que ella con sus manos ha transformado su vida y la de su entorno familiar. La señora Abigail teje sus sueños, esta es su historia. En la capital lechera de Colombia conocimos a una mujer quien día a día teje sus propios sueños. Me llamo Abigail Gómez Díaz, nací en Ubaté hace 64 años, tejo desde hace 50 años, pertenecemos a una asociación de artesanos del Valle Ubaté, Azarbú, hace 36 años. Somos mujeres cabeza de hogar. Yo estudié acá en esta escuela, mi primaria, esta se llamaba la Escuela Policarpa Salabarrieta, luego pasé al Colegio Santa María, me casé. Tuve cuatro hijos, tres varones y una niña. Ella ahorita está tejiendo, imagínense, es como el legado que le queda a uno a los hijos, ¿no? La gobernación de Cundinamarca nos ha apoyado muchísimo, artesanías de Colombia, la administración municipal. Hemos participado en ferias como Expo Artesanías, Expo Medellín, Cahuaté también organiza ferias importantes. En mi casa eran siete hombres y dos mujeres, y allá no se tejía ni nada, yo resulté tejiendo solita un día debajo de una mata de ciruelo, yo misma hice las agujitas y ahí resulté tejiendo. Esto es un arte y el arte siempre trae paz, tranquilidad. Cuando tenemos mucho estrés se pone uno a tejer y obviamente se le va a dar, es una terapia, la verdad, la verdad. Igual también si lo manejamos bien también es un negocio, se puede vivir. Y a todos los artesanos que por favor sigan trabajando. Recorriendo Ubaté nos encontramos con otra historia muy particular. Es la de dos amigos que decidieron emprender en su pueblo natal. Se llama Mas Biela y lo que hicieron fue adaptar unas viejas pesebreras en un bici-taller y en una pista de downhill para que muchas personas conozcan y se interesen por este deporte. Mi nombre es Julián Camilo Banegas, parcero Julián Rocha. Somos dos amigos que hemos entrado a la vida de la bicicleta y nos hemos encontrado con muchas metas, muchos sueños. Dentro de nuestras metas siempre estuvo muy marcado el deporte extremo y la velocidad. Estando practicando ciclomontañismo nos cambiamos de modalidad y Juli inicialmente empezó a practicar downhill, luego yo y ya de ahí en adelante empezamos a participar en algunos eventos locales, regionales, nacionales. También dentro de nuestras metas siempre ha estado poder casi que entre comillas vivir de la bicicleta, poder siempre estar conectado con ella. Juli pues me propuso un día montemos un taller y yo le cogí la caña, le dijimos a mi familia, a mi papá que es el dueño aquí del espacio, que nos diera pues el permiso de construir aquí nuestro local y empezamos inicialmente a hacer la pista, ya cuando iba a una parte empezamos la construcción de madera y adecuar pues todo el lugar. También hemos prestado varios servicios como lo son la pista, el taller, vendemos algunos productos para la bicicleta y para utilizar mientras practicamos. Construir esto ha sido, pues no difícil, pero sí ha tocado dedicarle tiempo, sacrificio, esfuerzo. A raíz de más biel han surgido muchas cosas muy positivas para nuestras vidas, por ahora también estamos enseñando a personas a montar, a mejorar sobre la bici, y eso es muy enriquecedor para nosotros. Esto es algo que realmente transforma la vida, cada cambio, cada persona que llega acá, que aprende a usar la pista, que mejora su forma de montar en la bicicleta, a nosotros como deportistas nos satisface y nos motiva a seguirlo haciendo. Este es un lugar donde han llegado personas apasionadas por el deporte, que quieren aprender, que quieren cambiar su estilo de vida, que quieren hacer una mejora en la bicicleta y para eso estamos. Para todos esos emprendedores hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Al principio uno no cree que funcione, pero uno debe siempre mirar hacia adentro y hacia atrás, qué es lo que ha hecho con su vida, qué quiere transmitir a las personas, y yo creo que eso ha sido como el pilar importante de Más Biela. Siempre hemos querido fortalecer el deporte en esta región y fortalecernos nosotros también como deportistas. Todos aquellos apasionados por la bicicleta, bienvenidos a pasar por Uate y bienvenidos siempre a visitar Más Biela. Y llegamos a la sección de Cundinamarca, región que progresa segunda temporada, donde ustedes podrán disfrutar la belleza, lo hermoso de los municipios del departamento de Cundinamarca. Esto es Uate desde el cielo. Más Biela Más Biela Es momento de hacer la primera pausa, Pero ya regresamos con más de este municipio. Más Biela 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 M gracias a un sistema de tubería. Posterior a ello, la leche, gracias a unas tolvas que tenemos, se concentra para su debida pasteurización. Por ende, requerimos una temperatura de 65 grados Celsius, aproximadamente por unos 20 minutos, para luego ser enfriada y bajar su temperatura a aproximadamente unos 37 grados Celsius. Esto con el fin de garantizar la calidad de la leche. Se le agrega una concentración significativa de cloruro de calcio para estabilizarla. Posterior a ello, lo que hacemos es agregar el cuajo, donde la leche pasaría de un estado líquido a casi un estado sólido y extraemos el ácido láctico o también considerado suero. Se genera el molde, luego se pasa a enfriamiento y luego ya se pasa a empaque y finalmente almacenamiento en refrigeración. Ya conocimos todo el proceso de elaboración de la cuajada y lo que hay detrás de la cadena de producción. Ahora me corresponde a mí degustar este delicioso postre. Nos vemos en una próxima emisión de Sabores de Cundinamarca. Hoy en Aldea Animal es la continuación del programa de Sopo. ¿Se acuerdan? Le vamos a contar toda la transformación de la leche en productos deliciosos como el queso, como el yogur, como el kumis. Además, la historia de mujeres emprendedoras que trabajan con cabras. Hola, bienvenidos de nuevo a Aldea Animal. Hoy desde la capital lechera de Colombia, Ubaté. Vamos a retomar del capítulo anterior toda esta producción láctea y vamos a ver cómo la transformamos en todos esos platos que tenemos en nuestra mesa, como el kumis, como el yogur, como el queso. Y además de esto vamos a visitar una asociación de mujeres emprendedoras que trabajan de forma sostenible para generar productos agrícolas. Don Humberto, buenas. Camilo, ¿cómo le acaba de ir? Don Humberto, traemos un montón de leche de vaca. Necesitamos aprender cómo se procesa esto para que llegue a nuestra mesa. Listo, listo. Vamos a trabajar. Él es Humberto Murcia, gerente general de Lácteos de la Montpellier, quien desde los 5 años lleva en el negocio de los quesos artesanales y espera que sus hijos sean la cuarta generación de productores de derivados lácteos 100% naturales. Bueno, don Humberto, cuéntenos, una vez llegada la leche acá, ¿qué productos podemos obtener? Aquí procesamos queso bolecrema, queso campesino pasteurizado, mantequilla, siete cueros y muchos derivados lácteos artesanales. Oiga, qué delicia, me hace acordar mucho a mi papá que le encanta el queso y el bocadillo. ¿Cómo es ese proceso para sacar el quesadillo? Ese, se llega a la leche, se calienta a 40 grados, se cuaja, se echa entre agua caliente, se hace estirar, saca uno y envuelve el queso con el bocadillo, se echa entre agua, después se saca y se echa entre agua sal, y se seca y se empaca, pero eso queda una delicia. No, don Humberto, soy muy provocado, quiero aprender más. Vamos una vez y aprendemos cómo se hace todo el proceso. Con mucho gusto, claro, sí, de verdad. Después de observar cómo se producen todos estos derivados lácteos a partir de la leche de bovinos, queremos resaltar el trabajo que viene realizando la Asociación de Mujeres Emprendedoras La Villa Campesina, donde dentro de todas sus actividades están generando leche a partir de cabras. Recordemos que para que ofrezcamos bienestar a nuestros animales, es fundamental que las personas que trabajan con ellos también tengan este bienestar. Quiero que conozcan a María Fernanda Jiménez, zootecnista, presidente de la Asociación Mujeres Emprendedoras La Villa Campesina. Bueno, la idea de las huertas caseras es poder nosotros producir nuestros propios alimentos. ¿Cómo producimos nuestros propios alimentos? A través del aprovechamiento de todos nuestros recursos. Tenemos las cabras, tenemos el estiércol, y eso lo transformamos en abonos, los sembramos, las plantas, las semillas que nosotros producimos acá, y los productos finales los servimos a nuestra mesa. Son productos orgánicos, son productos autosostenibles, y que a la vez nos ayudan tanto para nuestra alimentación como la alimentación de nuestros animales. Ella es Alejandra Camacho, estudiante de Medicina Veterinaria, tesorera de la Asociación Mujeres Emprendedoras La Villa Campesina. Bueno, la asociación está conformada por mujeres rurales y jóvenes rurales, principalmente mujeres en condición de discapacidad, mujeres víudas, solteras, divorciadas, con cabezas madre de hogar, y mujeres adultos mayores. Lo que busca la asociación es la venta de la leche y la posterior comercialización de esta en Bogotá y sus derivados lácteos. También busca el empoderamiento económico de la mujer rural y del joven rural. Me ha llamado mucho la atención que lo que buscas con la asociación es una producción sostenible. Cuéntame cómo el Gualipini les está ayudando a lograr esto. A ver, el Gualipín es un nicho controlable en donde tenemos temperaturas que podemos jugar con ellas. Si se dan cuenta, nosotros tenemos acá cultivos de tierra fría y cultivos de tierra caliente. Tenemos acelgas, tenemos papas, tenemos maíz, tenemos cebollas. ¿Cómo conseguimos nosotros los abonos? El estiércoles de las cabras, el estiércoles de los caballos, el estiércoles de las gallinas, el café, la ceniza, las cáscaras de huevo, hasta las mismas noches de las acacias que son los que producen acá, son las que nosotros hacemos para poder sacar adelante la tierra que estamos cultivando. La quinoa, la cebada, sirve para alimentar a las gallinas. Entonces nosotros no tenemos que comprar concentrados que nos salen costosos, sino solamente suplementar con lo que de pronto, en cierta manera, falte en la producción. Terminamos un capítulo más de Aldea Animal. Quédense conectados para seguir aprendiendo sobre el bienestar de los animales en Cundinamarca. Cundinamarca recibió al campeón Egan Bernal, quien ganó el Giro de Italia y el Tour de Francia. La Catedral de Zipaquira se vistió de rosa. Allí el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aprovechó para entregar 20 bicicletas a niños del municipio, nuestros futuros campeones. Es un día especial, de esos que nunca se olvidan. Así que lo primero que tengo para decir es gracias por acompañarme hoy y hacer parte de esto. Obviamente a mi familia, por todo su amor y por ser mi motivación para levantarme a entrenar cada día. Son tantas las personas a las que hoy debería agradecer, pero lo resumo diciendo gracias Colombia. Para nadie es un secreto que después de ganar el Tour del 2019 con solo 22 años, pasé un momento difícil en mi vida. Sin embargo fue un momento y una etapa de aprendizajes que poco a poco se fueron convirtiendo en una motivación para otra vez volver a estar a un buen nivel. Después de todo, acá estamos, lo logramos, vuelvo a disfrutar el montar en bici y escribimos de nuevo el nombre de Colombia en el proyecto sin fin. Por eso hoy quiero hacer la entrega de la camiseta rosada a todo Colombia, porque sabemos el momento tan difícil y complicado que estamos pasando y quiero aportar algo positivo ante ella. Así que espero que disfruten lo que hasta el momento hemos conseguido. Seguiré dando lo mejor de mí y espero compartir muchos más momentos de felicidad con todos ustedes. En nombre de todos los cundinamarqueses, muy felices, muy orgullosos de este espacio, de los logros y de lo que representas para todos nosotros, para todos los que montamos en bicicleta, para todos los colombianos y en especial para todos los ipaquireños que como este niño que nos acompaña aquí sueñan con ser como tú. Muy felices de tenerte acá y de que representes a los colombianos y a los cundinamarqueses. Entregamos estas bicicletas para que obviamente motivar a los niños, yo creo que cuando están así pequeños es que hay que apoyarlos, así que nada, estas bicicletas ojalá sirvan para que saquemos muchos campeones y motivarlos para que sigan entrando muy duro. Egan y para ti, de manos ipaquireñas, una ruana hecha por artesanos de este hermoso municipio que es tu casa. El uniforme del equipo de Cundinamarca de ciclismo también para que no olvides nunca de dónde vienes y que en este departamento te apoyamos siempre en las buenas y en las malas. Agua Mi Vereda es un proyecto de las empresas públicas de Cundinamarca que definitivamente le cambiará la calidad de vida a miles de familias cundinamarquesas. Este proyecto tiene contemplado construir 400 acueductos rurales y por supuesto también hay una reactivación económica en los municipios donde se ejecutará este programa. Este acueducto funciona muy regular debido a que la manguera en este momento se encuentra con bastante cimentación, o sea, en la manguera se hacen paredes de cimentación del mismo barro que brota acá en el nacimiento y hace que la cantidad de agua se reduzca cada día más debido a la cimentación de la manguera, o sea, es unas condiciones regulares en este momento el servicio del agua. Se benefician 75 familias de este acueducto. Nosotros estamos a 7 kilómetros del pueblo porque este acueducto llega y limita prácticamente con la zona urbana. Son 7 kilómetros que nos toca caminar, venimos a pie, hay transporte, pero de todas formas le toca uno pagar el transporte, uno puede evitar el transporte, pues se viene uno caminando. Se gasta aproximadamente una hora caminando. Llega uno acá, destapa esta parte de la boca de la caneca, el agua se va por su conducción, pero a veces llega uno al tanque de almacenamiento que queda hace mil kilómetros acá del sitio y no está llegando agua. Ustedes pueden ver, más o menos todos los días se presenta este problema, no hay fluido del agua, y pues ahí tienen que intervenir por parte del fontanero, tienen que ir todos los días a mirar allá a la bocatoma, arreglan, y funciona durante el día y al otro día vuelve y juega la misma situación. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que para nosotros es un complique porque el agua es fundamental. Me levanto tipo el 5 de la mañana, tomo mi tinto, porque por acá todavía sé que tiene la cultura de tomar tinto, se levanta uno y se toma su tintico y se pone a las labores diarias. Y en eso de las 6, 6 y media ya los usuarios me están llamando que no tienen agua, que se fue el agua, que no hay servicio. Básicamente, el tema es que este acueducto tiene 40 años de existencia, y en el momento en que se hizo, pues no se pensó que iba a aumentar la cantidad de usuarios. Por un lado eso, por otro lado, el calibre de la manguera va disminuyendo por la cantidad de sedimentación que tiene, ya que el tratamiento desde el nacimiento, pues no ha sido el adecuado. Si ustedes ven, el agua sale directamente de la bocatoma y no toma presión, porque no hay como de pronto almacenar más cantidad de agua para que tome presión. Eso se dificulta un poco el servicio hacia la comunidad. Son acueductos veredales donde nuestras comunidades están esperanzadas en ese importante proyecto que nos ha bendecido a la comunidad. Y es que nos hacen un aporte de 40 millones de pesos para que cada presidente del acueducto destine sus recursos adecuadamente, socialice con su comunidad. Yo los he acompañado a una de las socializaciones que ellos adelantaron. Y esta importante inversión va a ser inversión en tubería para mejorar la conducción del agua que va a consumir nuestra comunidad. Le aseguramos, señor gobernador, que estos recursos de 40 millones de pesos que nos llegan acá a la comunidad van a ser bien invertidos. No se van a ir para ningún otro lado que no sea la mejora del acueducto de resguardo segundo. Yo considero que si ese proyecto es un hecho, pues vendría a beneficiar a la comunidad notablemente. Decirles que tenemos que tener espíritu de colaboración todos. Si no tenemos espíritu de colaboración, si no nos metemos, si no nos juntamos de barro, nosotros tenemos que juntarnos de barro. Nosotros tenemos que juntarnos de barro para servirle al pueblo, para servirle a la comunidad. De esta manera llegamos al final de nuestro programa hoy desde Ubaté. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que el trabajo de nosotros lo pueden seguir a través de la gobernación de Cundinamarca en sus redes oficiales, Lina. Hoy es momento de seguirnos cuidando y no bajar la guardia frente a los cuidados contra el COVID-19. Nos vemos dentro de ocho días, domingo, siete de la noche por el Canal 13. Esto es Cundinamarca, región que progresa, segunda temporada. Cundinamarca, región que progresa.